¡Aplausos! 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 ¡No! 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 ¡ ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Los… ¡Los… ¡Vloje negra! ¡Los… ¡Los! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Hombre! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Quidarnya? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está bien! ¡Más tuve la carrera! ¿Sabes com me he casado con este estilo? No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. 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 No sé. No sé. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé, no sé. No, no sé. No sé. Gracias. 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 Gracias.